... Dicen que lo mejor de la vida no se flanea, sucede. Estamos con Pepe Chelo, que además de dar el taller de cine en la Municipalidad de Pinamar, hoy nos está dando una alegría porque Pinamar en Cortos dejó premios para Pinamar. Pepe, contanos un poquito qué pasó con sucesos, por favor. Muy felices, la verdad, de haber participado activamente en este certamen, este Pinamar en Cortos, que realmente es tan importante para la región, que nos lleva al conocimiento del material que hay para realizar cine en toda esta zona, ¿no?, del Tuyú, la verdad que es un certamen muy acertado. Bueno, hemos participado del taller de cine en una pieza que he dirigido junto con Jorge Molares, se llama Sucesos, y ha sido nombrado por el prestigioso jurado de Cecilia Fon, Federico Goldfrid y Juan Carlos de Sanso, como el mejor en fotografía. En lo cual nos sentimos muy orgullosos porque sabemos que la parte idónea del cine es la parte técnica también, muy importante, y la fotografía para nosotros es sumamente importante, ¿no?, encuadre todo lo que requiere a todo lo que es desarrollo cognitivo a través de las imágenes, y, bueno, esa mención para nosotros realmente es un logro importante. Contanos un poco cuál fue la reacción de los demás alumnos, porque imagino que esto los incentiva a seguir adelante. El cine requiere de un área técnica realmente importante, y eso involucra a muchas personas, maquillaje, vestuario, locaciones, del área técnica desde la cámara, sonido, todas las personas que están dentro del taller en cada uno de esos roles, búsqueda de locaciones, producción, se ha unido de una manera tan linda, tan participativa de estar una jornada, la otra jornada siguiente, viendo las proyecciones, comparando el material, y fundamentalmente tomando un resultado muy pedagógico de un certamen donde uno puede también ver lo que preparan otras personas, otros realizadores, y nos pone muy orgullosos. Como también ver la proyección de algunos chicos que han participado del taller de cine y que se han presentado, el caso de Juan Acosta, el caso de Kiara Rivero, y otros más que formaron parte del taller y se han presentado también con sus propios cortometrajes. Y realmente todo eso te pone muy contento de ver que el espacio está en ebullición y que va creciendo para compartir arte. El que se va no puede, sigue viviendo en la otra.